Bueno, pues te quiero invitar a que te descargues nuestra aplicación, que no es ninguna descarga, simplemente te metes en el navegador y pones ciudadvirtual.app. En esta aplicación, o en esta página web, mejor dicho, están todos los pequeños comercios que quieren participar con nosotros, que nos están ayudando a que nuestra economía se fortalezca. Como, por ejemplo, los bonos consumos, que ya conocéis todos, los del Ayuntamiento de Benidorm de Damas, bueno, pues nosotros los pequeños comercios de barrio hemos decidido que queremos dar un bono consumo todos los días, o mejor dicho, todos los meses. ¿Cómo se puede hacer esto? Pues simplemente ya infórmate, porque sería muy largo de explicar por aquí. También queremos generar empleo. Todos los comercios que se están afiliando a este proyecto nos están diciendo de que a todas aquellas personas que consuman dentro de la plataforma serán los que tendrán prioridad para poder tener acceso a esos puestos de trabajo que se vayan generando. No importa el tipo de empleo que sea, siempre y cuando tú encajes en ese perfil. Claro, si buscas trabajo y consumes a través de la aplicación en los comercios de nuestra localidad, ¿qué es lo que queremos? Fomentar el empleo. Y también a todos aquellos propietarios que tienen intereses también dentro de los comercios, sus viviendas que alquilan para todo el año, hemos llegado al acuerdo que primero le dan prioridad a aquellas personas que consuman a través de la aplicación, porque entendemos que entre todos nos ayudamos. Si tú en vez de comprar en las grandes multinacionales, compras en los pequeños comercios de barrios, no solamente te estás ayudando a ti mismo, sino que al mismo tiempo estás ayudando a la economía local, que eso es lo más importante de todo. También queremos dejar claro de que estamos haciendo unos bonos a las asociaciones de vecinos, a las asociaciones de todo tipo, culturales, de enfermedades, de cualquier cosa, para que estas asociaciones reciban estos bonos y puedan consumir en el comercio de barrio, pero en el comercio de barrio, no que luego se utilice en otros lugares que no tengan nada que ver con el comercio de barrio. Bueno, pues yo creo que es bastante interesante y ya sabes, descárgate, no, ves al navegador de tu teléfono móvil, de tu ordenador y pon ciudadvirtual.app. ¿Quieres apoyar al comercio de tu barrio? Te presentamos ciudadvirtual.app, el Amazon de tu barrio. Entra y descubre las ofertas y productos de los comercios de tu zona con muchas ventajas, como por ejemplo nuestro bono consumo, cuanto más compres, más barato te sale, o también nuestra tarjeta virtual gratis y datáfonos sin comisiones para los comercios. Visita ciudadvirtual.app, recomienda nuestra plataforma y consigue bonos consumo. Únete a nosotros, 644-944-408, ciudadvirtual.app. El barrio en sintonía, con Francisco Sánchez.